Si estuviste boludeando toda la semana con videojuegos, ¿no te enteraste de nada? Acá te pasamos lo más... importante. La noticia de la semana. Todo mal con Jenner al motor los que suspendió a 350 trabajadores en la planta de Alvear. Ni Telegrama le mandaron onda patúica de boliche. Vos pasá, vos no pasá, no me importa, hago lo que quiero, qué, qué, qué. Los trabajadores dicen que siempre hacen la misma. Uy, hay crisis, hay que echar dos a todos. Y después toma gente nueva y anda a llorar le agar de él. Una joven Rosalina subió un dibujo de Paul McCartney a Instagram. Y casi se muere muerta cuando el ex Beatle compartió su dibujo en su cuenta. Yeah. Dice que hizo el dibujo porque es re fana de Paul McCartney. Y que este talento de dibujar parece que es natural. Nunca estudió ni hizo nada al respecto. Cuando sea grande quiere estudiar Bellas Artes. ¿Y quién te dice que termina siendo la nueva Yoko Ono y termina separando una mega banda? En mito, según el mito, según el mito. Finalmente las clases empezaron esta semana. Oh, más o menos. Porque los docentes hicieron paro en todo el país. Hay propuestas de aumento pero parece que no convence y no alcanza. Macri los tildó de oportunista. Y Lifshitz pidió normalidad a lo largo del ciclo lectivo. Pero bueno, eso depende de cómo va a hacer las negociaciones. Y parece que ellos tienen algo que ver, ¿no? Digo, no sé, también tienen que comer. Pero una de esas. Cada tanto. Y en la sección, noticias que no le importa a nadie. Pero todos leemos la nueva tendencia. Comer naranja abajo de la lucha es la moda. Sí, parece cualquiera. Pero los vagos que aman esta fruta ahora pueden hacer un 3 por 1. Comen, se bañan y se limpian en el chastre. Sin duda voy a empezar a utilizar esta técnica. La de bañarme, digo. Este día de la mujer, 8 de marzo, las chicas hicieron alta movida. Un inédito paro de mujeres y marchas en todo el mundo. En Rosario se llenó el monumento y los pedidos eran muchos y los de siempre. Desde igualdad laboral hasta libertad para decidir sobre sus cuerpos. Las mujeres hicimos temblar a tierra fue la frase que sonó en todas partes. Y sí, gente, se movió posta. Es más, las mujeres se jugaron con un paro mientras los de la CGT todavía están en veremos. Háblame del sexo débil. ¡Aguantá! Y hablando de los muchachos de la CGT, mientras Buenos Aires se prendía a fuego por el paro de los trabajadores, apareció la platita del fútbol. ¡Jodeme! La onda es que la gente, cual zombie de Walking Dead, esté más atento al fútbol que a la marcha de los docentes, de los trabajadores o de lo que fuera. El fútbol es el opio de los pueblos. ¿Así decía o estoy batiendo cualquiera? Bueno, no importa, porque ahora me junto con los pibes a tomar una birra y a mirar el partido. Bueno, chicos, terminó la clase. Así que si quieren saber más, métanse en rosarioblue.com y en TRC de todos los que no les conté ahora. Nos vemos en el próximo Un Minuto al Pedo. No, 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 para, 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 para.